Pisto no hemos tenido mucho de hace poco, pero ha habido pistillos, nos ha ido peor a veces, que ya el piso en la bolsa y nos ha tocado que regresarnos, y el hijo, pues ya se juega, así por así nomás. Pero en fin, lo tengo que ver. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que yo ando diciéndole... Ay, me van a saber. Perdón, pensé que le estaba dando nomás. No, lo que pasa es que ahí estábamos platicando con... Bueno, ya veníamos con el hijítalo, diciéndole las muchas cosas que yo las quiero, las amo demasiado y todo. Habla puchica, salió cierto lo que yo les dije de los estórtolos. Ah, algo así, algo así, pero a usted comprar íbamos. Bueno, a comprar íbamos. Ah, a comprar vamos. ¿Y qué pasó a comprar vamos? Íbamos. Manda. Bueno, así ando. Ah, pues ya dijo, ya venga, le quiero decir algo. Espérenme ahí, espérenme ahí. Trato vos de gente ya garruda. Dígame qué pasa. Ay, te acuerdas. Ajá. Ey, ya estaba olvidando. No, pero ahorita se me está acordando. A mí no se me olvida. Y mire, ya les había prometido una cantidad. Después, le dijo que les iba a dar algo más. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ya me acuerdo. Entonces... Entonces... Y este... Entonces yo, yo... Entonces yo le puedo pagar. Sí, pero... ¿Y Juan? Yo tengo que buscar a Juan porque el trato lo hemos hecho los dos y le tenemos que cobrar. ¿Ah? Le tenemos que cobrar los dos a usted. ¿No quiere venir a cobrar, o? Este... Espérenme ahí. No es este. Ignorarlos vos. Ah, vale. Pero... No, no espero que valga. Yo a buscarlo voy. A buscar a Juan. Voy y lo tengo que encontrar. ¿A quién va a ir a buscar? Ajá. Lo tengo que encontrar y así entre los dos no vamos a cobrar porque... Allí... Ya que él le va a decir, a ver cuánto le dio y usted o lo que me está dando. No. Allí él va a ver la cantidad que usted me va a dar. Y... Y a esto lo vamos a dar a mí cada uno. Basta bien. Así es de que negocio es negocio. A mí no me interesa con quien ande. Lo va a ir a pagar y vamos a ir a un carajo. Sí, sí. Yo le puedo ir a pagar pero me defiende por algo. Si sucede algo. Ay, yo no sé qué es lo que usted anda ahí pero que vamos a ir, vamos a ir. Este... Basta bien. Eh... Démosle si quieres. Démosle pues. ¿Venle con nosotros vos? Sí, voy a ir a hacer unas cositas. Vamos, venga si quieres. Vamos pues. Gracias. Que vaya. No les hago estorbo si. Pues la gran cantidad que se digan. No, pero te podemos andar ahí. A mí no. A mí nunca me ha hecho estorbo. No. No, en serio. No es inconveniente que vaya porque si Rene no quiere que vaya. Ay, bella usted si no requiere ir para la casa. Yo no te dicen que vaya. Pero... Ay, bella verdad. No, si quiere mejor no te dejas porque yo... Creo que tiene que... Si va a ser, pues me mueva. Si va a ser algo, haganlo rápido porque... No, pues me voy a estar. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Va, entonces ponga, ponga, ponga las pilas porque camine rápido. Va. Pero me detente, mi... Ay, yo, va. Que lo van a defender y yo ni sé ¿Vale? Ay, yo. Ya no voy a poderlo sentir, es que yo te quiero tanto, tanto que no puedo detener mi acto. Y quisiera morir, me dio un buen cocazo, pero ahorita no quiero ver caminar. ¿Por qué me hiciste esto? Yo te amo. Yo te amo. Yo te quiero otra persona. ¿Qué le pasa, mi muchacho? ¿Qué le pasa, pues? Ay, Juan, lo vengo buscando. ¿Qué dios? ¿Nunca me fue? ¿Nunca me fue? ¿Y qué pude? ¡Bolo, anda! ¡Bolo, anda! ¿Cómo ando? ¿Y qué entonces? Va, que le fue mal con aquella bicha. Yo le dije, pero con usted. No, que rente a bicha, yo la amo. Ay, mi muchacho, nunca pensé yo que lo iba a ver en estas fachas a usted. Yo no sé. Nunca pensé que lo iba a ver en estas fachas, pero usted sí que realmente la cante. Mire, pero ahorita le traigo una sorpresa. ¡Póngase virusco, pues! ¡Póngase virusco! No quiero. Le traigo una sorpresa. Le traigo una sorpresa, algo que lo va a aliviar a usted y a mí. ¿No quiere sorpresa? No, yo quisiera. ¿No quiere? ¿Entonces qué quiere, pues? ¿Qué quiere entonces? Yo quiero irme de Cuilampa. ¿Qué quiere entonces? ¿Qué quiere entonces? Yo quiero ir ahorita, matarme y me de Cuilampa, quisiera raro. Ay, yo sí lo quiero matarme. Yo Darwin no lo quiero, verme aquí a la esfera ahorita. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Raro. Ya le vi la raro a ese bandido. Ya le vi la cabeza en el pozo, espere. Levanten la cara, pues. Mira, pues. Yo sé. ¿Qué acuerdas? Yo le dije. Mira, mira, hijo, te digo. Mira, hijo. Hace para decirlo ya. Decirlo no quiero. Porque escucha, hijo. Yo le advertí, hijo chulo. Es que uno cuando se enamora. Se enamora y se va como piedra esposa. Mira, es que no te lleva. Ay, no. No la lleve, pero así la agarraba y ella me abrazaba. Yo le decía. Es que yo fui abusivo a los últimos, el babón. Con razón, se le ocurrió a las esposas. Es que ella también me respondía. Y me llamaba. Ah, usted le llamaba, entonces. Mire, pues. Oigame, pues. Y que no, que se iba a acompañar, pues. Y que no, por eso me estaba despidiendo de mí. Yo, pues. No, me diga eso. No, pues. Ya no, ya no, ya no. Yo siento que lo estoy lastimando con lo que le estoy. No se esté sonando en mi camisa, po' cochilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A usted le soporto unas cosas, porque en verdad, porque es miserada. No, 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 no. Mire, pues. Que quiere, pues. Voltea a ver por acá, pues. La sorpresa que le tengo. Que, pues. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérese, mué. Espérese, mué. Espérese, mué. Cálmese. Nosotros no vamos a pelear ahorita, hombre. Ey, Juan. Cálese, por favor. Cállese por la mañana. No, yo voy a pagarle, venga. No. No sé. Oiga, lo que le dices, pues. Suállate, quieto, pues. Oiga, siéntese, pues. Ahí va. Oiga, todo mi ruño. Oiga. 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 Cállese mucho, quieto. Oiga. Voy el viernes a pagarlo. Es que lo quede, pues. Yo lo traje porque... Porque así lo da el pinto en frente a los dos, pues. Y ya. Mire, pues. Oiga, pues. Escúchame. Las cosas las dejamos claras. Repartimos el pinto, agarramos mis sacaduras. Y ve, todos tranquilos, pues. Ves que... No, no, no. Díjelo, pues. Oiga. 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 No, no, no. Espérate. Espérame. Mire, todo lo confió, ves. Espérate. Oiga. 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 Pásalo, hechó. Ya estuvo. Ya ha dentro todo el pinto. Mira, guau. Vamos, guau. Miren, se lo que es. Páguenlo y se va, ay, mejor. Páguenlo y se va. Hasta mucho lo defendía. Y si quieres, él lo dejo, que se le vaya. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo. Desgraciado. No, dénme. Suéltelo. No, dénme. Suéltelo. No, dénme. Suéltelo. No, dénme. Ah. 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 Venga, dénme. Ah. 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 porque su cual uno lecate ha perdido mi amor, mi amor, mi amor ecco, vay, tenedla quieto ya vay, tenedla quieto ya vay, vay, vay vay, vay, vay vay, vay 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 cc la lleva y y le pega allllllll quem dale, 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 dale tsu vay vay déjelo van vay vay álo cud este quieto vacuum venga ¿Qué? ¿Dónde voy a apurar el piso? ¡Andate! ¡No crees que te enfege! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¿No me puedo apagar? ¿No me voy? No, apágalo ¡Uy! ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dije yo? ¡No me voy! ¡Págalo! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Uy! ¡Qué desgracia, Juan! ¿Sabes que le voy a amarrar eso, ve? ¡Puchica! Yo traí esperanza de que los iba... los iba a dar piso, pero por su culpa no nos dieron nada, mire, ve? ¡Ay, está contento! ¡Ay, está contento! ¡Ay, está contento! ¡Qué desgracia la suya, Juan! ¡Siéntese, me golpe! ¡Puchica! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué vamos a hacer entonces, Juan? ¡Y así! ¡Ahí está contento! ¡Ahí está contento! ¡Ahí está contento! ¡Ay, Dios! 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 hoy no va a regresar yo lo quería como a un hijo Juan Juan venga con quien voy a salir a trabajar ahora Juan venga yo no quería como a un hijo Juan dos chillones yo no sé por qué llora Juan se va a ir de Cuilapa y por eso donde está llorando usted llore por mí cuando yo me muera o cuando yo me vaya él era mi compañero de trabajo ahí iba como que era mica llorando y con quien voy a trabajar y me vengo a encontrar a otro llorando no hombre usted no sabe maría si yo solo como hombre pues hábleme como hombre no esté chillando chillón ve ay no ni va a llegar a la casa de chillando que va a andar no señor yo tengo mis motivos yo solo que en él andaba a trabajar pues sí pero por él llora no le puedo a una mujer o sea por mí no por él yo lloro por usted también cuando usted me fue de la casa yo lloré también ahí no lloró como que era nada más de cocodrila esa como que es chillón ve pura mi palacio Juan vengase y usted llamando hombre René René y que tiene que se vaya pues y con quien voy a trabajar pues como que nunca lo va a volver a ver y ese animal loco ya va a venir de regreso y usted cree que se va cree que va a venir madre pero igual que usted no pueden vivir sin él sin usted no deje de estar chillando por él no deje de estar chillando por él o vaya a buscarlo y se queda con él también Mariela usted no sabe Mariela con la Juana se quiere quedar Juan vengase Juan vengase o usted es la Renata ah emprende deje de estar chillando y usted me ve cuando le hablo que pues Mariela que deje de estar chillando hombre hagas el capricho como hombre como a un hijo pura vieja pura vieja que con quien voy a salir a trabajar pues trabajar y no pasa que tienes un mano en sus patas pues y tanto quiere quedarse con él quédese con Juan vaya a buscarlo siga chillando el mate chillón ay quédese Mariela Mariela vengase jen Amén la quédese y que un lleno que no Gracias por ver el video.